Giroscopo político, la rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos, con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Buenas tardes, ¿cómo le va? Son las 18.06 minutos de este jueves que empieza a estar ya un poquitito más frío, con 13 grados de temperatura. Nosotros aquí en Ecomedios desde la distancia, por supuesto, como corresponde en este tiempo, ya vendrán tiempos mejores. Se augura que para octubre podrían estar las primeras pruebas concretas de una vacuna, pero bueno, de todo esto habrá que esperarlo. Noticias hay tantas, pero tantas, 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 de tono político, de tono económico, que realmente nos llevaría a todo el programa a tener que describirlas una tras otra. Vamos a ir a lo que dijo el presidente. Dijo que la Argentina tenía una pandemia y bueno, que era la del endeudamiento y esa pandemia ya no la tiene más. Hay una suerte de extraña situación entre lo que se llamaba esta hermandad que tenía para, por supuesto, para hacer frente a una pandemia, estas características, entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación. Esto parecería ser que ya no está en los mismos términos, ¿no? Sino todo lo contrario, hay muchas críticas por parte inclusive del propio presidente a Rodríguez Larreta y bueno, esto está hablando de que la situación comienza a complicarse en la Argentina en todos los niveles. Habló Cristina Fernández, ¿no? Dijo que ya inició la demanda a Google por difamación. Bueno, no se las agarra con chiquitas, ¿no? Va directamente a Google. Así que bueno, empecemos este programa con estas dos noticias. Hay muchas más para poder comentar con usted. Lo vamos a ir haciendo durante el programa, pero en este momento corresponde presentar a mi socio, a el co-equiper, el señor Pedro, que anda por allí. Pedro Andrés de Tejada, por favor, hágase presente. ¿Cómo estás, Luis? ¿Pedro? ¿Me escuchás, Luis? Bueno, evidentemente a Pedro no lo tenemos conectado todavía. Tenemos muchas más noticias para darle, como le decía, en un principio, ¿no? La Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial se sumó ahora al rechazo de la reforma judicial que tuvo y que fue impacto en algunos diarios por parte del tribunal que se puso en desacuerdo con la intención de unificar el fuero con lo contencioso administrativo. Hay maniobras vinculadas entre la política y la justicia que todavía no están muy claras. Es más, en el Congreso de la Nación es poco probable que pase todo lo que es la iniciativa que ha tenido hasta este momento el Poder Ejecutivo en materia de reforma judicial. Está muy complejo realmente y esto preocupa verdaderamente a quienes están detrás de esta postura. evidentemente fue un día de ciertas alegrías para el gobierno nacional porque uno de los temas complicados que era el tema de la situación externa, la deuda externa con los acreedores privados, todavía hay que sumarle, resolver algunos otros problemas que van de la mano de esto, pero que de todas maneras es un paso importante que al menos en el gobierno lo reconocen como un éxito absoluto. El tiempo lo dirá, el formato de a quién más lo dirá y por supuesto la promesa del presidente de que si se arreglaba esta situación, si se empezaba a direccionar esta situación, evidentemente él iba a dar a conocer sus 60 grandes medidas con las cuales iba a cambiar por lo menos el panorama del país. Un panorama que por ahora está ensombrecido porque sabemos que el coronavirus se lleva gran parte de todo esto que tiene que ver con la expectativa, con la noticia, con la realidad. Esto lo hemos mencionado muchísimo aquí en Ecomedios. Entonces nosotros intentamos en este programa que se llama El Giróscopo, porque gira y va dando vueltas sobre la misma posibilidad de dar noticias de distinta índole, lo hemos recordado muchísimas veces. Creo que está en comunicación Pedro, no sé. Luis, me escuchás. El imperador. Luis. O, bueno, no tenemos a Pedro todavía. ¿Pedro está? Bueno, tenemos algunos problemas como las comunicaciones. Suele pasar, sobre todo cuando uno no puede verlo al operador en cara a cara, ¿no? Y va a estar con nosotros Miguel Ponce. Miguel Ponce nos va a dar unas pinceladas de lo económico que me parece que es lo más importante en este momento porque generó esta euforia, pero de la euforia a la realidad hay un paso importante. Miguel, ¿estás ahí? Ahora sí. Ah, Miguel, vos sabés que no te escuchaba nada. No, yo tampoco. La tecnología a veces nos juega medio en contra en esta nueva realidad que tenemos radial y televisiva. Yo tampoco escucho. Miguel, yo quería preguntarte a vos, que sos mi economista de cabecera, lo he dicho toda la vida y lo seguiré diciendo, además de ser un gran amigo. Es en quien confío acerca de algunas de las medidas y algunas de las euforias y algunas de las posibilidades que le ofrece a Argentina este acuerdo, si este acuerdo es integral, si se metieron los grandes grupos y con eso alcanza. ¿Cómo ves, qué perspectiva le ves a la Argentina después de esta situación? Bueno, primero, el campeonato no ha terminado, hemos ganado un partido que abarca una tercera parte del endeudamiento argentino, una pata de las tres, que es el de los bonistas con, bajo legislación extranjera, tribunales New York. En paralelo, se está cerrando también en el Congreso una votación unánime para los bonistas, que también tienen títulos en dólares, pero que aceptaron en su momento la legislación local. Y la tercera pata es el FMI. Entonces, falta, en la hoja de ruta yo diría sería esta, primero con los bonistas este anuncio que ha sido efectuado, que tuvo que ocurrir el día 28 de agosto, el CINC se meten los nuevos bonos, en paralelo se cierra con los bonistas locales, después viene un tema que no nos gusta comentar, pero que hay que asumirlo, que es que antes de llegar al FMI vamos a tener que efectuar esto que algunos denominan sinceramiento, otros denominan deslizamiento, y que popularmente es conocido como devaluación. Es obvio de que ya prácticamente nadie tiene dudas de que nuestra moneda en relación a otras emergentes, pero particularmente a las principales monedas de nuestros socios comerciales, ha quedado retrasada. Todas devaluaron más en relación al dólar que nosotros. Particularmente la que más problema nos trae es con el tema Brasil, que por supuesto ha dejado de ser nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio comercial es China, que hoy renovamos el swap por 18.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Y que de alguna manera con Brasil es el destino de nuestras manufacturas de origen industrial, las MOI, que son en general pymes exportadoras, y el 80% IVA a Brasil. Ahora, obviamente al quedar nuestra moneda sobrevaluada en relación al real, se hace dificultoso entrar al mercado brasileño. Por lo tanto, vamos camino a producir esto. Yo sé que todo el mundo va a decir, bueno, pero esto va a implicar inflación, aumento de precios, etc. Va a depender de qué grado de cumplimiento del pass-through, para los que nos escuchan, el pass-through es el traslado a precios de la devaluación de la moneda, se puede llevar a cabo. Quiero decir, estando en una etapa recesiva, vos podés pensar que colocás a precios toda la devaluación y después tus competidores venden y vos no. Entonces, hay que ver cuánto termina trasladándose a precios. Yo creo que el gobierno especula con que la mayoría, o una parte importante, sustantiva del proceso devaluativo, no va a ser trasladado a precios. Pero esto lo tenemos que ver en la práctica. Y inmediatamente después sí sentarse frente al Fondo Monetario. Esta vez, algunos hablaban de que íbamos a tratar de lograr, para reemplazar lo que ya se ha dado por cerrado, que es el stand-by tomado por el gobierno anterior, se iba a ir a lo que se denomina técnicamente un programa de facilidades extendidas. Esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque el fondo, como primera condición, exige que el país que lo solicite se declare insolvente. Y objetivamente Argentina no lo va a hacer. Y si lo pretendiera hacer, el fondo no lo aceptaría. Entonces, hay que olvidarse de ese programa de facilidades extendidas que implicaba también algún tipo de desembolso, pero que también implicaba un monitoreo mensual. Recordemos, ya molestaba que en el stand-by tuvieras monitoreos trimestrales. Ahora serían mensuales. Por lo tanto, hay que olvidarse de eso. Y se va a aprovechar esto que algunos denominan la tasa COVID, y el planteo a mi juicio va a ser que se va a encontrar un mecanismo heterodoxo para definir nuestra vinculación con el fondo que va a estar basado esencialmente en el traslado de los desembolsos de Argentina por dos o tres años adelante de todo lo que le estamos debiendo. Esta sería la síntesis de la hoja de ruta. Miguel, cuando vos hablabas de esta depresión que tiene, este sostén que hay sobre el peso, que nos coloca en una situación difícil, sobre todo en tiempos de salida, y tomando en cuenta todo lo que acabas de explicar, que es importante, ¿por dónde tendría que estar el valor real del dólar en la Argentina? Yo te diría, es una de las preguntas más recurrentes que te hacen los amigos, los vecinos, los clientes, todo el mundo. Bueno, obviamente, en un primer paso, a mi juicio, el valor que refleja más y que nos colocaría en una situación equivalente en relación al real frente al dólar, digo, el triángulo peso real dólar, sería lo que se denomina el dólar celeste, es decir, el punto medio que va hoy entre el oficial y el blue, por eso popularmente es conocido el celeste. Yo diría, chirolas arriba de 100 pesos. Claro, estaría por allí para estar más o menos en una situación, en un estatus quo de poder continuar. Ahora, ¿habrá un convencimiento político para poder hacer esto? Porque están dadas las condiciones. Y la Argentina no va a tener tantos problemas, como vos lo explicabas, porque hay una situación hasta internacional de crisis económica en todos los países, que va a ser bien contemplada, tanto por los particulares, como por el Fondo Monetario Internacional. Eso lo tiene que ver, lo ven en todos los países seguramente acá también. Entonces, es el momento de tomar medidas, me parece a mí, ¿no? Sin duda. Este es un momento muy particular, está claro, es un momento inédito, en el cual cualquiera de los manuales de crisis anteriores que quisiéramos utilizar no nos serviría. Hay que estar abierto mentalmente, así como el fondo lo va a estar para encontrar una solución heterodoxa. De la misma manera, nosotros tenemos que pensar que habría que aprovechar este momento, este medio ambiente, que yo lo ejemplifico en la votación del Congreso, la última en relación al tema de la deuda y los bonistas bajo legislación nacional, aprovechar esa situación de unanimidad, de un planteamiento en el cual se jerarquiza esto que es una política de Estado, a fin de cuentas el desendeudamiento que se plantea, ¿no es cierto?, y encarar el endeudamiento que venía del pasado, me parece que habría que aprovecharlo para una amplia convocatoria a un acuerdo político, económico y social. Llámalo consejo, llámenlo como quieran, pero lo que no puede es no producirse ese encuentro de todos los sectores involucrados para encontrar políticas de Estado que precisamente nos permitan aprovechar las oportunidades que la propia crisis nos plantea. Si nosotros ya con el frente externo cerrado, con nuestras empresas teniendo crédito internacional a valores aceptables, con el riesgo país cayendo seguramente después del 28 de agosto abajo de mil, habiendo superado los cuatro mil, recordemos, o sea, salimos de zona de FOL. Si con todo esto no aprovechamos las oportunidades de tener intacta nuestra cadena de valores portador más importante que es la agroalimentaria, bueno, yo creo que seríamos, realmente estaríamos dejando pasar una oportunidad. Hoy aparecen oportunidades cotidianamente, el enfrentamiento entre China y Australia, porque Australia denuncia a la Organización Mundial de la Salud a China para que se analice la responsabilidad que le cabe en la pandemia sanitaria, y entonces China resuelve dejar de comprarle cebada y carne de cerdo. Bueno, nosotros podemos aprovechar esos espacios para satisfacer esa demanda insatisfecha. Si vamos a aprovechar que salen muchos de nuestros competidores de la cancha, como es Rusia con los granos, porque resolvió cerrar su frontera a la exportación de granos para garantizar la soberanía alimentaria de su pueblo. Si Vietnam hace lo mismo con el arroz, permitiendo que nuestros arroceros no tengan prácticamente competencia a nivel mundial, nosotros podemos claramente ya hoy estar aprovechando en el durante pandemia las oportunidades que se plantean que, por supuesto, nos va a posibilitar mucho mejor estar con una mejor musculatura para el post-pandemia, que va a ser muy difícil, sin duda. Miguel, y creo ya que con China hay un acercamiento a través del swap último que se firmó, creo que las cosas empiezan a ir por el lugar donde vos estás ubicándolo, porque inclusive hay una nueva tendencia, ¿no? Sin duda. Luis, observá este nuevo cuadro de nuestros socios. Nuestro principal socio comercial hoy es China, el segundo es Brasil, el tercero es Estados Unidos, el cuarto es la India y el quinto es Vietnam. Los dos del medio que tenemos, digo, con Brasil y con Estados Unidos, no tenemos el mejor relacionamiento comercial hoy, por eso han ido bajando su peso relativo, pero los otros tres van en alza. Tanto China, que obviamente ha sido la primera economía importante en empezar el rebote y la recuperación, la India, que obviamente por la cantidad, por el mercado del que se trata, está en cuarta posición, en tercera posición, en quinta posición y cuarto ha pasado Vietnam ahora que ha superado a la India en términos de socio comercial, para nosotros son muy importantes, son países de Asia, son países con los que tenemos un buen relacionamiento, países, muchos de los cuales son proveedores de insumos, partes y piezas, ¿no es cierto?, como es el caso de China, pero sobre todo son países compradores de nuestra producción agroindustrial, que por supuesto es, insisto, la más importante y la que más rápidamente puede generarnos divisas, no sólo para enfrentar los repagos del endeudamiento de lo que hemos firmado en estos días y vamos a seguir firmando en los próximos días, sino además para empezar a producir la recuperación que Argentina necesita para reparar no sólo los daños que nuestra economía traía de antes, sino la que la propia corona crisis ha ido generándole al país. Seguro. Y ya está creo que Pedro Andrés de Tejada con nosotros al aire, mi socio en este programa. Pedro, ¿estás por ahí, Jim? Acá estoy, Luis. Bueno, estoy charlando amablemente y le voy a cambiar de tema, pero un segundo para la última pregunta porque sé que está muy apurado, Miguel, porque tiene un importante marrón ahora. ¿No afecta todo esto de lo que estamos hablando, hablando de perspectiva favorable, que en las últimas horas haya resquebrajamiento en el tratamiento de la política en general por parte de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación? Sin duda. Como hombre común, como observador político y como amigo, contámelo, No, no, sin duda yo no creo, creo que es un tema coyuntural, creo que es un tema circunstancial, creo que van a ser malos entendidos que la propia crisis que se vive y el aumento del número, ¿no es cierto?, de contagios y todo lo demás va a hacer que rápidamente quede de lado. Vos, fíjate, acaba de declarar Durán Barba, ¿no es cierto?, de que el error de Mauricio Macri dice al exterior, etcétera, y demás, y hoy por hoy Durán Barba ha pasado a ser el asesor principal que está teniendo Rodríguez Larreta. Yo estoy convencido y acaba de decir que no hay oposición seria en la Argentina porque lo que hay que hacer es trabajar en conjunto mientras estemos durante esta crisis sanitaria, ¿no es cierto?, que estamos atravesando. Yo estoy convencido de que así como los tres gobernadores radicales están en una actitud constructiva en relación a tratar de poner el hombro todos juntos, de la misma manera el jefe de la Ciudad de Buenos Aires yo creo que va a llegar a una posición de entendimiento con el Gobierno Nacional porque a fin de cuentas el área metropolitana de Buenos Aires es el lugar donde mayor gravedad hoy y sería una irresponsabilidad que comenzáramos con problemas en el lugar donde más problemas estamos teniendo obliga a gestos de grandeza de todas las partes para superar un momento tan difícil como el que nos toca vivir. A ver, me da la impresión que los problemas los dispara más la provincia o la nación que la ciudad. De todas maneras eso lo veremos, lo veremos, ¿no? Sin duda, hay que desdramatizar la situación, esperar la evolución y que decante y tratar precisamente de hacer una apelación a la responsabilidad de todas las partes de manera tal de poder juntos seguir tratando de que los daños sean los menores posibles y hacer los gestos que sean necesarios para en conjunto enfrentar algo que es tan desconocido para todos. Seguro. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas podido comunicarte hoy conmigo con nosotros. Lo sé porque estás hasta la cabeza del tope del laburo y ahora tenés una salida internacional muy importante así que desde ya mil gracias duplicado. Luis, a disposición, vos sabés, siempre a disposición de ustedes. Muy buenas tardes para todos. Chau. Hasta luego. Hablábamos con Miguel Ponce, Pedro, hablando un poco de la economía, nos costó un poco la comunicación. Hoy había como algunos interruptos en el área de comunicación, pero finalmente pudimos hablar, metimos algunas de las noticias más importantes, pero me parece que tenía las ganas de tener la voz de un economista tranquilo. ¿Viste que los economistas se excitan? Sí, totalmente. Se excitan mucho y tiran novedades. Este hace un análisis mucho más llano, por eso me interesa hablar con él porque además incluye el tema político. Bueno, tenemos un programa interesante hoy porque ahora vamos a, en un ratito vamos a hablar con un conocido nuestro, es más conocido tuyo que mío, pero ya en cualquier momento más conocido de los dos, que nos va a hablar de un tema que pasa de costado frente a la pandemia, frente a las resoluciones internacionales en materia económica, frente a las disputas políticas, frente a la búsqueda de algún tema impactante por parte de la oposición como es este ahora de Cristina, de hacerle una demanda Google, te podés imaginar Google, ¿no? El capital de Google es más o menos como el de todo Latinoamérica para tener una idea si vamos a ir a las cosas, ¿no? Pero bueno, no se mide con economía. Bueno, Luis, pero perdón que te diga, son esas, digamos, denuncias mediáticas porque todo el mundo sabe que en Internet cualquiera puede opinar y en todo caso no es una cuestión del buscador, es una cuestión de la persona que lo puso. En todo caso tendría que hacer una denuncia para buscar el IP y buscar a esa persona, no al buscador justamente. Totalmente, bueno, pero vos sabés que acá, así como el caso Vicentín, se multiplicó en lo que significaba o lo que puede llegar a suceder con Sancor, vamos a tener picos así de, uh, y todos tratando ese mismo tema, ¿viste? Como para que la pandemia quede un poquito más chiquita, pero lamentablemente la pandemia no está chiquita, está muy grande, está creciendo, está preocupando y yo conozco el ámbito hospitalario bastante bien y hay un esquema de saturación que todavía no está definido, ¿no? Pero es grave, por lo menos hay una preocupación bastante importante. Con nuestro invitado vamos a hablar de algo, bueno, yo estaba yendo por ese tema y me desvié, que tiene mucho que ver con algo que es un gran porcentaje de la sociedad, que está preso, que está, eh, es el porcentaje, esa cantidad de sociedad está presa, no puede moverse, no se lo indican, corre riesgo de vida, que son los jubilados y cuando querés tomar una medida, tomás una medida que tiene un toque demagógico porque solamente a los más bajos, a los otros no y en realidad el que gana 11.000 en vez de 10.000 perdió, hay una suerte de equívoco en todo esto y está perdido, eh, en un rato lo hablamos con un tal señor de Tejada también creo que se llama y la persona, no, vos me lo podés aclarar. Así es Luis, ahí en un ratito estaremos hablando con él y tocando eso y mucho más con respecto a los jubilados. Listo, te mando un abrazo porque en dos minutos nos volvemos a intercambiar. Si sos monotributista o autónomo queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina unida. Argentina presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Si bien el fútbol está parado hace más de cuatro meses bueno, vale decir que el fútbol es el fútbol y si bien los entrenamientos empiezan en breve bueno, la pasión nunca se pierde y si no, pregúntenle a la gente de torneos que acaba de adquirir los derechos los derechos la licencia comercial de gimnasia y esgrima la plata y razones son obvias ¿no? el Diego el Diego Armando Maradona generó furor en la plata y bueno va a seguir todavía esta temporada más con el Lobo Platense y torneos bueno, se hace los derechos comerciales que va a explotar seguramente a partir de las próximas horas vale contarte aclararte que torneos también ya tiene los derechos por ejemplo de River de Independiente de Racing de San Lorenzo de New South voy de Rosario de Estudiantes y de Lafa bueno, torneos siguen avanzando en el mundo del fútbol ojo que también están en el tenis y otros deportes Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fin vamos a cuidarte en un fin venís a encontrarte podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte giróscopo político con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada una manera de hablar de política y sociedad en movimiento como el movimiento que produce un giróscopo tal cual vamos rotando de un tema a otro y de una manera dinámica a otra como es este país que generalmente nos llena de noticias porque si no hay noticias encontrémosla si no pregúntenle a Cristina que acaba de encontrar una nueva noticia no haciéndole un juicio a Google o por lo menos un cuestionamiento legal son las dieciocho y treinta y cuatro minutos en una tarde que se ha convertido en noche que no da trece grados de temperatura aproximada sí trece grados cinco de temperatura para para aquellos que están caminando que tienen su auricular o para aquellos que tienen que salir de su trabajo ahora realmente una tarde gris pero con pronósticos de lluvia además que todavía yo pensé que iba a llover esta tarde Pedro en forma brutal y bueno no pasó nada dicen que hay tormenta en algunos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires veremos si nos alcanza o no nos alcanza Pedro tenemos un invitado muy especial con el cual hemos abierto nuestro nuevo ciclo hablando de todo un poco me gustaría que lo presentes bueno como no Luis te agradezco bueno el invitado del día de hoy además de ser arquitecto es jubilado y justamente viendo todo este tema de los créditos que se estuvieron hablando estos días a través del gobierno lances y demás queríamos consultarlo para ver qué opina cómo ve la situación y qué proyección considera que van a tener los jubilados en lo que queda del año así que sin más preámbulo lo presento a Oscar Andrés de Tejada bienvenido hola buenas tardes gracias por la invitación un saludo especial a Luis y a vos Pedro muchas gracias por la invitación nuevamente no el tema si me convocan por el tema jubilado con gran sorpresa estoy escuchando en noticiero que le hacen una entrevista a la directora del ANSES y bueno sobre los créditos Procrear y los créditos para los jubilados bueno explica que van a dar créditos a partir de 50.000 pesos hasta 300.000 con una tasa fija en el término del 24% en el término de 5 años lógicamente o dependiendo de los ingresos de cada jubilado se le va a atorgar el préstamo para bueno recuperar en cuotas lo que se está adelantando en préstamo después entro a la página que me costó un triunfo y veo con gran sorpresa que la tasa de interés no es del 24% sino es del 31% evidentemente o la directora del ANSES no supo explicar bien o no salió oficialmente en el boletín oficial porque siempre se adelantan las cosas y después se van corrigiendo sobre la marcha y no es así porque se desinforma se desinforma a la población y eso uno está atento porque tiene el tiempo para estar atento y bueno y hoy con la necesidad que hay la falta de trabajo de mucha gente uno que no puede cubrir los medicamentos y nada no nos alcanza nadie controla los precios realmente porque no hay un control precios cuidados no existen siguen aumentando por otro lado veo que llegan las facturas de luz de gas sin tomar estado de midor y llegan lo mismo estoy escuchando que los negocios les pasa lo mismo y hablan de bueno quédate en casa cuídate quédate en casa sí pero no hablan de todo lo demás es como que lo demás todos los demás que sufrimos los ciudadanos nadie habla ellos simplemente dicen quédate en casa por tu seguridad quédate en casa sí nosotros vamos a vamos a reguesbo pero no es así y todos los temas que se hablan en la publicidad oficial detenan todos hablan de quédate en casa todos los problemas de quédate en casa las estadísticas metiendo miedo y esto y lo otro Oscar Lago una consulta perdón que lo interrumpa no considera usted que justamente que si el Estado Nacional dice que a los que más quiere cuidar a los jubilados que están en edad de riesgo y sabe que además son los que menos cobra no cree usted que debería haber una exención de impuestos por lo menos hasta fin de año debido a la crisis y que como bien dijo al principio no alcanza para comprar los medicamentos para alquiler o para comer y por supuesto aparte yo no no escuché el Celerad Celerad IFE el programa de asistencia pero nadie habla de los jubilados a todos los demás a los planes a esto todo lo del IFE y a los jubilados que le dan por decreto por decreto o sea anular o sea intentan anular la ley que fue votada en el Congreso por toda una nevidad hace un montón de tiempo y eso se dijo en su momento en la época de Cristina se dijo que eso no se iba a cambiar porque fue una autorización del Congreso pito y flauta y todo sanata o sea es un del pipiripipi es un país del pipiripipi y uno se cansa se cansa ¿dónde están los créditos para los jubilados? ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo están los 10.000 pesos para los jubilados? los jubilados no alcanza tampoco la plata ellos mismos están diciendo que el ingreso mínimo de un jubilado tiene que ser por los medicamentos por las atenciones en los hospitales todo lo que necesitan el aparato sanitario que necesita un jubilado no le alcanza ¿dónde Tejada? ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿qué tal Luis? usted sabe que hablaba lo estaba escuchando atentamente por supuesto me pongo en su piel porque es la misma que la mía ¿no? en este caso somos jubilados por lo menos yo no no solamente estoy preocupado por lo que le pasa a los encerrados que son los jubilados los encerrados no tienen capacidad de protesta no tienen capacidad de reacción no porque están encerrados vía pandemia está bien hay que cuidarlos hay que hay que estar muy atentos la salud después de los 60 años es realmente muy complejo el tema coronavirus muy complejo y muy mortal es cierto todo eso ahora como usted decía no alcanza para los remedios acá todo es es piripipis como usted decía pero de repente un sistema de aumentos secuenciales como como debería ser por ley a nadie le importa los jubilados porque no tienen capacidad de movilidad en este momento ese es el tema y no entonces se están preocupados por otras cosas y si lo único que se habla es de cuidar bueno lo que la tercera edad bueno son los más bueno los que más perjudicados pero nadie nadie habla de los jubilados y no hay una representación no hay un sindicato acá los sindicatos patalean hacen un piquete cualquier cosa no voy a no dar nombres y enseguida se le da lo que el estado dice no, no, no el sindicalismo es importante y nosotros no estamos sindicados en ningún lado entonces nadie nos protege el estado está ausente claro no hay capacidad de protesta y lo que se supone lo peor de todo lo peor de todo bueno en realidad lo peor de todo es la inces la poca sustentabilidad que tiene el jubilado que gana poco vamos al hueso pero lo que se supone es que hablan de los jubilados como si estuvieran tratando bien a una clase que ha trabajado solo les importa tenerlos encerrados eso es importante no tienen como usted dice sindicatos no tienen movilización no tienen capacidad de reacción solo el estado es el que determina entonces en una situación de estas características todo lo que ha sido el aporte de uno durante toda la vida cae en este esquema en donde en el último lugar están los jubilados por más que en el discurso están casi arriba pero no es así perdón que interrumpa pero saben que en realidad si tienen los jubilados a quien recurrir lo que pasa es que no se promociona nadie lo conoce y él tampoco trabaja que es el defensor de la tercera edad que es el doctor Eugenio Luis Semino y la realidad es que no hace lo que debería hacer y él es el que tiene que representarlos y a donde los jubilados deberían ir y reclamar y decirle bueno Semino ¿qué pasa? ¿qué pasa que no está actuando como corresponde? ¿sabés lo que pasa Pedro? ¿sabés lo que ocurre? que no vos bien lo dijo recién el otro señor de Tejada este lo dijo muy bien no tenemos representatividad no hay representatividad para el jubilado entonces si va un jubilado que gana 15 lucas 20 lucas puede exponer su problema ante Semino o ante quien sea y no es lo mismo que el jubilado que gana 40 y pico 50 que también puede ir a lo de Semino porque ojo 50 lucas hoy está bien para una situación extrema es buena guita pero para una situación de estatus quo normal de nuestra sociedad argentina ya es muy poco traducirlo solamente a dólares y a lo que podría llegar a ser el cambio de precios que hablábamos en la nota anterior ¿no? pero otro otro tema o sea yo si mal no recuerdo Luis siempre tienen la gambeta judicialmente para esquivar y retrasar lo que corresponde a nosotros los jubilados y me recuerdo cuando Semino presentó con un montón de firmas de los jubilados ¿no es cierto? ante la justicia por el reclamo de la movilidad jubilatoria ¿no? por la ley no dijo que no que no el juez dijo no tiene que ser individualmente la queja o sea dos millones y medio de quejas para para zafar siempre es para zafar porque tendría que haber entre dos o tres millones de firmas todo el tiempo todos los días de todos los jubilados cosa que es imposible sabían que es inviable pero siempre judicialmente claro porque evidentemente yo Luis Pedro me canso de que el poder lo manejen los abogados la verdad que me cansa me cansa me cansan porque están saltando de un lado al otro saltan de una tabla a la otra tabla y me cansa lamentablemente estamos manejados por eso dicen la independencia del poder judicial y si yo todos ellos están en el mismo circo si yo incluiría y la población y la población está fuera del circo porque en el circo cabenillo nada más si bueno son los que toman las decisiones lamentablemente esto es por vía del voto entonces uno elige a alguien y ese alguien nos responde generalmente uno elige a alguno del establishment porque yo le agregaría no a todos los abogados por supuesto estamos hablando de algunos que se dedican a eso le agregaría un gran sector de la clase política que también se dedica a eso es complejísimo el tema es realmente muy complejo lo más dramático acá más allá de la complejidad más allá de todo lo que sucede es la impotencia del sector pasivo en tiempos de pandemia en tiempos de no pandemia también pero en tiempos de pandemia era lo mismo era lo mismo era lo mismo porque siempre salen por la tangente siempre salen por la yo me acuerdo que el presidente habló en campaña mi primera mi primer objetivo es los jubilados de los niños y mirá dónde están los jubilados 7 millones de niños pobres 7 millones o sea no son 2 en línea indigencia no son 2 7 millones y no me van a decir bueno fue el anterior gobierno el anterior gobierno el anterior gobierno no hay no hay una conducta y un eje nacional para solucionar los problemas en un país que alimenta un montón de gente en el mundo y ya lo sabemos y no vale la pena ahondar entonces yo si soy presidente me haría vergüenza que un noticiero me ponga a hacer que el porcentaje ahora de los niños pobres es de 7 millones y bueno y se tiran números y cifras y estamos como el maestrito que me pone la filmina o sea ¿por qué no pone una filmina de los jubilados? a ver ¿qué nos pasa a nosotros? sí, claro jamás vi una filmina que diga bueno los jubilados en el año 2008 estamos acá en el 2009 estamos acá y acá está y después hablan de los otros países y se comparan ¿con quién se comparan? se comparan con el Estado de los jubilados que tiene 300 millones de habitantes y nosotros somos 44 la anestesia informativa la anestesia informativa para resolver o para poder hablar de estos temas es el coronavirus y la situación económica integral general van a esos temas no importan los temas de los distintos sectores de la comunidad argentina eso no importa y los jubilados son solamente para los discursos de campaña nada más bueno igual perdonen para los discursos de campaña pero pensándolo bien quiero decirlo así nomás yo creo que son perdón por la expresión pero bastante estúpidos los políticos ¿por qué? porque si hubiera un solo político que se dedicara a defender realmente a los jubilados le iría fenómeno porque tendría 3 millones y medio de votantes entonces no solamente no hacen lo que tienen que hacer sino que encima son ignorantes en el área digamos falta de estrategia pero sí Luis apuntando lo que dice Pedro me estaba recordando que un economista estaba comentando que si el jubilado tiene un poco más de recursos los vuelca sobre los recicla porque los recicla comprando comprando algo para los nietos o comprando algo para mejorar su condición de vida en su casa lo recicla no es que lo va a acumular no es que va a acumular riqueza el jubilado no ahorra el jubilado gasta porque lo lo tiene como necesidad propia de su condición de vida sea de la condición que sea el jubilado ¿no? pero deja de ahorrar salvo raras excepciones por eso mueve un motor productivo sí sería un un motor de varios millones de personas pero no 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 se ve de esa manera o las cajas no alcanzan o la mentira sigue siendo prioridad en este país no coincido coincido con vos Luis y aparte hay una hay un sector económico muy importante que históricamente movieron los jubilados acá y en el mundo que es el sector del turismo entonces más allá de los demás sectores los que más viajan suelen ser los jubilados por una cuestión de que no trabajan tienen más tiempo entonces económicamente al país si los jubilados estuvieran con lo que corresponde y seguramente estaríamos mucho mejor en muchos aspectos económicamente hablando ¿no? sí pero insisto con algo la pandemia es algo así como una anestesia entonces un jubilado no podría viajar aunque gane bien por esta pandemia por esta por la cuarentena un jubilado no podría movilizarse a ningún lugar porque corre riesgo de muerte de contagio y de muerte es decir estamos en una etapa intermedia lo que hay que tratar es evitar esta etapa intermedia ¿no? y bueno salirnos salirnos de una vez de esta situación complicada para los jubilados y pensar que hay una pospandemia y que allí es donde realmente vamos a ver cómo funcionan estos pingos ¿no? que por ahora es un fracaso total porque no han respondido a las necesidades de la clase pasiva yo le le pego un gran saludo como siempre a un señor que podríamos llamar tu papá ¿no? por ahora sí digamos que sí por ahora sí así nos podemos seguir muchas gracias un placer Luis y Pedro por la entrevista y bueno siempre dispuesto a hacer algún comentario sobre nosotros porque es un sector que lamentablemente no tiene es como todo deberíamos tener un programa unas horas la hora del jubilado por ejemplo sí alguna vez lo intentó pero no lo quisieron financiar y no lógico pero bueno no cabe en algún momento se puede resplotar la idea todo es posible pero es una buena idea tenemos que tenemos que masticarla un poco bueno desde ya muchísimas gracias como siempre me gusta la pasión cuando la gente se expresa sobre todo la pasión que viene de adentro la verdadera la que la que siente porque sabe y eso es lo que el señor de Tejada Mayor nos ha dicho un gran abrazo y nos encontramos en cualquier momento gracias Luis igualmente otro para vos y Pedro y gracias por la entrevista y espero que le haya servido a la audiencia y la audiencia bueno que esté atenta que esté atenta a los jubilados tenemos que estar atentos no 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 bajó los brazos va seguro un abrazo un abrazo grande pero vos sabés que lo interesante de estas conversaciones y por eso me gusta tu viejo en ese sentido es un tipo sanguíneo entonces escupe las palabras dice lo que siente y dice lo que ve cosa que no sucede habitualmente en los medios de comunicación vos hablás con alguien y se cuida no no voy a decir esto este señor de tejada viejo o tejada grande escupe escupe sus pensamientos y dice a mí me pasa esto y le está pasando a dos millones de tipos o a tres y es una realidad de la que no podemos salir es incontrastable y la podemos meter dentro de lo que es la agenda de necesidades de la República Argentina acá en Ecomedios hemos hecho algunas notas vinculadas sobre esto pero a mí me gusta por eso me gusta hablar con con quien hablamos recién porque expresa lo que realmente siente la calle y no lo que siente el dirigente así es por eso a mí también me gusta cada tanto para tocar el tema jubilados sacarlo al aire porque como decís vos esa pasión que le pone y sí él lo vive todos los días y él bueno es parte de esos tres millones y medio de personas que sufren lo mismo en mayor o menor medida y bueno yo a veces también me controlo porque yo soy bastante pasional pasa que bueno como todavía no llegué a esa edad todavía no estoy a ese nivel de hartazgo no pero ya te voy a sacar tu violencia radial violencia en el buen sentido de la palabra ¿no? pero es interesante la Argentina nos da demasiado pasto a los periodistas para poder hablar de montones de temas porque está bien hemos resuelto uno yo lo hablaba hace un ratito con nuestro invitado con el economista Miguel Ponce de que faltan todavía dos resuelciones es importante la del fondo monetario que viene muy bien viene cabalgando bien y la de los privados que tiene argentinos ¿no? que tiene la deuda local que está encaminada pero es la deuda no es solamente el problema ¿cómo puede ser? vos sabés que te cuento algo en San Isidro en Olivos en algunos lugares de San Martín y seguramente yo porque conozco más la zona norte Tigre yo hoy pude salir porque tuve que ir al médico a hacerme un laboratorio y en la calle veo todos los negocios avientos hay como una especie de reacción ¿no? y tiene que haber un cuidado personal acá ya no es un cuidado estatal tiene que haber un cuidado personal o sea el dueño del negocio para no contagiarse y poder vender tiene que tener un esquema de ingreso del cliente y lo estoy viendo están haciéndolo así vos ves pequeñas colas de gente que se separa cada dos metros así como está esto hay quienes juegan un partidito de fútbol tenemos de todo un poco acá así es lamentablemente Luis hay de todo pero bueno yo creo que es momento de cuidarnos más que nunca para no volver atrás ¿no? porque yo creo que no se soportaría y la gente la gente ya no puede más tiene muchísima necesidad de trabajar y el Estado demostró que no tiene la capacidad para poder ayudar realmente a quienes más mal la están pasando ¿no? sin ninguna duda bueno se ha enfocado en el tema pandemia yo no sé si está muy bien que lo haya hecho Argentina tiene una proporción de fallecimiento mucho menor que otros países estamos igual en una semana de tendencia alcista en ese sentido y esto es muy preocupante porque todo el esfuerzo que se hizo para evitar los contagios y para evitar que se sobrecarguen los centros de salud evidentemente podría caerse a pedazos en muy pocas horas esperemos que esto no sea así que haya conducta y sobre todo que haya una buena disposición social pero para cerrar creo que hay dos sociedades en la Argentina hay muchas hay muchas pero hay dos que están bien marcadas la que reconoce el problema y trata de cuidarse y la que no le importa o por necesidad o por indolencia o por inconveniencia o por falta de inteligencia o por falta de educación todo eso junto lo mezclan en una bolsa es decir esas dos sociedades están conviviendo y seguramente el contagio va a existir es así Pedro nos vamos hasta la semana que viene así será Luis yo te mando un gran abrazo y siempre un placer estar al lado tuyo igualmente para mí nos vamos aquí de este programa que se llama el giróscopo como usted habrá visto vamos girando girando con la información lo que es un verdadero giróscopo falta un minuto para las 19 horas nosotros agradecemos por supuesto toda la disposición técnica de Ecomedios especialmente a Javier esta tarde nuestro operador estrella y nos encontramos la semana que viene como lo hacemos siempre por este mismo mismo lugar a la misma hora y si estamos en condiciones tal vez nos vea la cara podamos hacer un streaming o podamos hacer un zoom para que usted sepa con quien estamos hablando hasta la semana que viene sigue mirando sigue mirando sigue mirando sigue mirando sigue mirando sigue mirando desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios